Un rincón muy bonito de Guanacaste que todavía me recuerda al Guanacaste que yo solía conocer. Estamos cerca de Osteonal, un pueblo que se llama Pueblo de Montaña o algo así, se me olvidó el nombre. Pero muy cerca de Osteonal y aquí está toda la ganadería, ¿verdad? Y aquí está esta quebrada con sus espabeles y sus ingas, ¿verdad? Y realmente eso me trae muy buenas memorias de cuando yo era niño y mi papá me llevaba todo el tiempo a Palo Verde. Entonces me acuerdo de los estanques para el ganado, me acuerdo de la cueva de los murciélagos, me acuerdo de los coyotes, ¿verdad? Y los pericos cantando en el fondo, ¿verdad? Y ahí, por alguna razón yo creo que esa impronta, ¿verdad? Desde niño, de recordarme todos esos nombres me ayudaron mucho en los cursos de taxonomía. Por todo, porque desde niño estaba viendo los animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!